Muy bonito día queridos amigos Yo soy Carlos Lach, maduro conocido como ¿Qué? Pero no sé si es care pala van de carecito Para ser muy honesto Estoy dudando muy seriamente El hacer o no este episodio Así que tú al igual que yo Ve por un cafecito porque en verdad El episodio de hoy va a estar muy Pero muy interesante Imaginen el año 2017 un día como cualquier otro Abro mi celular y me llego Un mensaje de Juanpa Zurita Care tengo que hablar contigo muy seriamente Como paréntesis Juanpa es una persona que casi Nunca habla por teléfono, casi siempre esto A través de mensajes entonces dije oh oh Creo que algo muy interesante Se aproxima. Total estamos hablando por teléfono Me dice care acaba de llegar la oportunidad De mi vida La aclamada y famosa y transnacional Mundial galácticamente Marca Dolce & Gabbana Me invitó a modelar En una de sus pasarelas Y quiero que me acompañes para que puedas tomar fotos Video y que hagamos contenido De siguiente nivel porque en verdad Esta campaña es una de las más importantes De mi vida Hasta ahí todo bien pero antes de continuar Con esta historia quiero ser muy claro Con ustedes y les quiero compartir Una inquietud que tengo Quizás para todos ustedes que me conocen Se habrán dado cuenta que a lo largo de los años No soy una persona que disfruta mucho Compartir historias, fotos, videos De borracheras, de alcohol Oye, oye, pero que no tienes un episodio con tu novia Que están acá echándose unos saques Acá muy Con saques en Japón Chequen que bonita botella Ojo Hay venaditos Pero los venaditos No son tan amigables Como uno creería Pues sí Pero eso fue un poco más Como para contar la historia De... Oye, pero que no tienes también Una sección que se llama Café con mezcal Pero a ver Damosle leve ¿Leve? Es el momento del piquete Leve, leve, leve Ponle piquete Que pique También, pero la idea de esa sección Es simplemente tomar café Con un piquetito de mezcal En teoría He intentado mantenerme Siempre al margen de eso Porque en verdad Tengo la fiel creencia De que el alcohol Es uno de los peores males De nuestra época Claramente es muy rico Es muy divertido Pero creo que el abuso De esa sustancia Puede ser bastante nociva Y nos puede alejar De nuestros sueños Dicho eso Continuamos con la historia Regresamos al 2017 Volamos Juanpa y yo a Milán Nunca hemos estado De viaje juntos En Europa Entonces se podrán imaginar La emoción Que teníamos Llegando al hotel Un hotel impresionante Super, super, super pubs Teníamos ese día libre Así que decidimos Hacer un par de fotos Juanpa al igual que yo Tenemos la fiel creencia Que todo momento Es buen momento Para forzar la máquina Y crear buen contenido Tomamos fotos acá Tomamos fotos por allá Tomamos fotos en las habitaciones Hasta que Nos dimos cuenta Que nuestras habitaciones Tenían unas terrazas Impresionantes Impresionantes Que tenían la vista A todo Milán Y se veía la catedral Y la estación de trenes Una vista impresionante Que teníamos que aprovechar Loquísimamente Amigos Nunca había visto Tantas suricatas Estas italianas Unidas Con un mismo fin Ver a Juanpa Entonces nos asomamos Y hay unas suricatas Las lindas Y queridísimas fans De Juanpa Que están todas Afuera Viendo el hotel Que probablemente llevan Dos noches durmiendo Ahí gritando Juanpa ¿Qué? Claramente no gritaron ¿Qué? Porque no me conocían Pero estamos allá Y de repente Nos empezamos a emocionar Y estamos haciendo fotos Pero ahí están Las suricatas Y de repente Juanpa se va a su cuarto Y se da cuenta Que su terraza Se ve a lo lejos De la mía Entonces le estoy tomando Un par de fotos Pero sentíamos Que las fotos Estaban muy chidas Pero que todavía No estaban a la altura De semejante Terraza Y semejante vista Así que Juanpa Más bien Juan Spiderman Decide subirse En su terraza Y no sé cómo Yo también me subo A la mía Y hacemos una foto Tan loca Y amigos Esa foto parece Como portada De películas De ángeles y demonios O de alguna novela De Dan Brown Porque en verdad Esa foto ¡Pam! Se ve Juanpa Se ve una estatua Se ve como Atrás Todo lúgubre Todo misterioso Esa es una de mis fotos Favoritas Que he hecho Con Juanpa Y Juanpa Loquísimo Dice Care No te muevas Amigos Yo estaba así En una terraza Abajo había una caída O sea Muy probablemente Algo muy feo Hubiera pasado Si me hubiera muerto Y yo Ok Y me dice Care Párate Te tengo que tomar Una foto Me está viendo Mi mamá Con cara de Me paro con la cámara Estoy así Me tomo la foto Y las fotos Quedaron increíbles Victoriosas Esta primera parte De la historia Es victoriosa La segunda Es bastante Vergonzosa Sigue la noche Y de repente Vamos Conocemos al equipo Conocemos a unas modelos A todo el equipo Que también va a estar desfilando Nos hacemos amigos Y me dicen Care ¿Has escuchado del Negroni? No ¿Qué es un Negroni? Ahí te va una copa Y ahí está el buen Care Con su pequeña Copa de Negroni Oye Care ¿Has escuchado Que es un Aperol Spritz? No Pero pues Déjame probarlo Y ahí va El Aperol Spritz También Amigos Poco a poco La emoción La intensidad De la fiesta Iba subiendo De nivel Y algo muy característico De este buen hombre Juanpa Es que a él le encanta Trabajar duro Pero Enfiestar duro Entonces Apenas Iba comenzando la noche De un bar Llegamos a otro A un antro Tal, tal, tal De repente estamos de regreso En el hotel Amigos Yo ya no tengo idea ¿Qué está pasando? Yo ya no sé en dónde estoy Pero estoy contento Entonces sigue la fiesta Y amigos Ahí ya no recuerdo nada Nada de nada Algo muy importante Que hacerles saber Es que al día siguiente De esa fiesta De esa locura de noche Juanpa iba a conocer A nada más Y a nada menos Que a Stefano Gabbana Y a Domenico Dolce O sea Los diseñadores De la aclamada Firma De diseño Italiana Dolce & Gabbana Y me perdí en la noche Así que invité A Susana a distancia A un querido amigo Para que cuente Su versión de la historia Porque aquí yo ya no recuerdo Qué estaba pasando Vamos contigo Juanpa ¿Qué pasó? Hermanos y gente Del canal de ¿Qué habla Juanpa? Les voy a contar Mi experiencia De cuando Este langostino Este Jack Sparrow Se despertó Con la cara más infame Que he visto en mi vida Ahora Obviamente Como cualquier chavo De mi edad Que está en Europa Pues quiere salir ¿No? O sea Tienes ganas de conocer Los bares Los antros La comida Evidentemente Las bellísimas mujeres Todo Entonces yo Convenzco a Care De que salgamos Hubo tequila Hubo actitud Hubo música La fiesta es un Es un borrón Y pues yo me desperté bien Bien crudo Pero bien Y me cambié Todo chido Vamos saliendo Y me marca mi manager Y me dice Oye Care no contesta Nos tenemos que ir En 15 minutos Digo no te preocupes Porque además Care es súper responsable O sea Es una persona Que es aplicada Se levanta temprano Nunca ha sido una persona Que a mi me había fallado De que Híjole Si nos vamos de fiesta Entonces mañana no No Es You work hard You play harder ¿No? Entonces Yo estaba bastante confiado De que todo iba a estar bien Y yo para empezar Ya voy tarde Y me estoy cambiando Me estoy poniendo Todas mis cosas Y le estoy marque Y marque Y marca Care no contesta No contesta No contesta Mensajes Pings Emojis Te imagines Y Care no contesta Entonces bueno Mi manager me dice Sabes que Si no está listo Nos tenemos que ir Salgo Voy a la puerta De su cuarto Y empiezo a tocar Como un loco desenfrenado Ta 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 Care 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 Como loco Desquiciado No respuesta Empiezo a perder la fe Digo sabes que Vámonos Y justo cuando me estoy yendo Nada más Se escucha como la puerta Se abre Y veo A este ser humano Sin playera Con el pelo Hecho pedazos Y completamente Desubicado Y le dije Care wey Nos tenemos que ir ya Mi manager nada más Lo ve a los ojos Y le dice Wey Nos vamos sin ti Nos vamos Recibo unos poemas De care much Wey Pidiéndome disculpas No se que Pero se apuro Se puso super trucha Creo que se baño con agua El alas Ha de haber metido Siete expresos Por el cohetillo Llegó un poquito Después que nosotros No se si 15 20 Media hora después Pero llegó a tiempo Eso es lo importante Que a pesar de todo Llegó a tiempo Para documentar Esa primera vez Que yo iba a tener Este suceso Con los diseñadores Me iban a probar la ropa Cuando conocí a Stefano Y a Domenico Y bueno Se logró La moraleja de la historia La fiesta es chida You work hard You play harder Esa es la regla Siempre Balance entre trabajo Y disfrutar la vida Nada más que Care Disfrutó un poquito de más Y por eso Llegó Diosito Y como que le dio un zape Y bueno Desde ahí Yo no he vuelto a trabajar Con Dolce Gabbana Por culpa de Care No me acuerdo El correo que me mandaron Me pusieron Oye Olía alcohol En la sesión Muy triste informarte Que estás fuera Y bueno Saludos Care No es cierto Volvimos a ir a Milán Varias veces Otra vez Care Salió de fiesta conmigo Pero esta vez Nos atrasó Los errores se aprenden Muchachos Bye Amigos no tengo idea Que pasó esa noche Como Juanpa bien lo dijo Soy una persona Sumamente responsable Siempre pongo mi alarma Y creo que fue ahí El momento donde la regué Porque yo creo que llegué Tan borracho A mi cuarto Que se me olvidó Conectar mi celular Que se me olvidó Poner mi alarma Mi celular estaba muerto Yo también estaba muerto No tenía idea De que estaba pasando Nunca había estado en Milán No sabía que hacer No sabía como llegar Entonces me metí a bañar Puse agua helada Así para que se me bajara Un poco la borrachera Amigos porque No estaba crudo Seguía un poco Para que les miento Seguía bastante Borracho Así que decidí Opté Por la función De los lentes oscuros Llegué a las oficinas De Dolce & Gabbana Y todo siguió Al pie de la letra Extraña Y milagrosamente Llegué puntualmente A esa sesión de fotos No sé qué fue No sé si fue Suerte divina No sé No sé qué fue Pero en verdad Alcancé a llegar Grabamos Hicimos contenido Amigos Yo todavía no me acuerdo Muy bien de esos momentos Pero de lo que sí me acuerdo Es que tenía lentes de sol Porque no quería Que vieran mis ojos Probablemente estaba Así Hoy por hoy Puedo decir Que la primera vez Que le tomé fotos A Dolce & Gabbana Fue total Y absolutamente Borracho Y siguió Todo adelante Juanpa fue a modelar Hicimos fotos increíbles La campaña salió Impresionante Y el viaje Siguió siendo una locura Y ese horrible momento Es ahora una historia Que puedo compartir Con todos ustedes No quisiera terminar Este video Sin antes recordarle Que tuve la fortuna De que todo saliera bien En verdad Todos los astros Toda la buena onda Todo 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 Se alineó De tal manera Que todo salió perfecto Que pude cumplir mi trabajo Pero estoy seguro Que muy fácilmente Todo hubiera podido salir muy mal Entonces Está chido Echar de repente Una que otra copita Un mezcalito Saborearlo Pero en verdad amigos Hay que tener cuidado Con esos tragos coquetos Y de cualquier manera Síganme compartiendo En los comentarios Que otro tipo de historias Les gustaría ¿Les gustaría más historias Peligrosas O vergonzosas O victoriosas Cuéntenme Porque en verdad Yo tengo la intención De compartirles Las mejores historias Y la mejor buena vibra Siempre Espero que no tomen Tanto como yo tomé Esa noche Y espero que se cuiden mucho Y que cumplan sus sueños Y que Que sigan recordando Historias lindas Como esta En esta época Tan extraña No se olviden De suscribirse en este canal Si no están suscritos ya Y nos vemos A la próxima Chao Me acabo de dar cuenta Que durante toda la grabación Tienen un moco gigante En mi fosa nasal izquierda Pensé por un momento Oye Juanpa Tal vez deberías regrabarlo Tal vez es mejor que la gente Vea que no tienes un moco Pero así soy Y así me quiero Y así me amo Y así quiero que me vean Con mocos O sin mocos Y el moco es parte de mi vida bro Hay veces que te toca moco Aunque sea un poco Chau Chau